Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. El día de hoy estamos en la Escuela de Medicina de la UAG y vamos a conocer un poquito más acerca de esta maravillosa carrera. ¿Quieren emprender esta aventura con nosotros? ¡Acompáñenme! Bien, y ahora nos encontramos con la doctora Yadira Pairó, directora del programa de médico cirujano en la UAG, Campus Tabasco. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Reinerito. Muy bien, doctora, aquí intentando conocer un poquito más acerca de medicina. ¿Qué es un médico cirujano en la UAG? Un médico cirujano es aquel que realiza los estudios en la carrera de medicina y que obtiene el título al concluir esto después de los cuatro años de formación en aulas, más el internado y el servicio social. ¿Qué hacemos de nuestro programa? Los dos primeros años van a cursar asignaturas de ciencias básicas como son bioquímica, fisiología, anatomía, que es base importante para nuestra formación. Posteriormente, en los dos años que siguen, ellos van a cursar asignaturas de ciencias clínicas. Las ciencias clínicas se relacionan con las especialidades pediatría, cirugía, medicina interna, ginecología y obstetricia, entre algunas otras. Y al concluir esta etapa de formación, estos cuatro años, ellos van a hacer un último año que forma parte todavía de la currícula universitaria y que se llama internado de pregrado. El internado de pregrado ellos lo pueden realizar en cualquier hospital que esté autorizado para ello. Son sedes, hospitales muy importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con los cuales tenemos convenio. Y al concluir la etapa ya del internado de pregrado, ellos cursan un último año que es el servicio social. El servicio social se da en unidades de atención primaria a la salud y es la oportunidad que los alumnos tienen para estar ya en contacto directo con la población como responsables de algunas áreas de salud. ¡Órale! Eso está muy padre, la verdad. Doctora, platíquenos también por qué se nos conoce o se nos considera la facultad particular de medicina más importante del país. Bien, nosotros hemos sido ya acreditados por el COMAE, que es el organismo que a nivel nacional acredita las universidades, los planes y programas de estudio de la licenciatura de medicina o en médico cirujano. Además de que contamos con planes que fueron revisados de manera exhaustiva también por COMAE para la verificación de la calidad educativa que se está dando a los chicos. ¡Excelente, doctora! ¿Cree que hablando de instalaciones podamos conocer algunos laboratorios del área de medicina? ¡Claro que sí! ¡Vamos! 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 Bien, y ahora nos encontramos con un estudiante de Medicina de la UAG Campus Tabasco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Gabriela, mucho gusto. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? A ver, platícanos, ¿en qué aula nos encontramos actualmente y qué actividades estás realizando aquí? Sí, claro que sí. Mira, estamos en un anfiteatro. Un anfiteatro es un aula para enseñanza de anatomía macroscópica. Aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara se caracteriza porque en la carrera de médico cirujano anatomía es muy importante. Entonces, antes de que tú vayas a ser un médico y vayas a hacer una cirugía o algo, tienes que tener un contacto con un cuerpo. Entonces, en el anfiteatro vamos a aprender a través de modelos anatómicos, a través de estructuras óseas como son huesos y también vamos a tener nuestro primer contacto con cadáver, obviamente con nuestros profesores que son los que nos van guiando para aprender lo más que se puede en lo que es la clase de anatomía. Excelente, pues así que ya lo saben, amigos, si quieren conocer un poquito más acerca de la carrera de medicina en la UAG, pueden visitar nuestra página tabasco.uag.mx o de igual manera comunicarse al 310-5177 o visítenos en uno de los eventos Vive un Día como médico cirujano. Así que ya lo saben, nos vemos en la próxima, esperamos que esta cápsula haya sido desagrada. ¡Los esperamos!